El partido sin demasiada historia, un Zaragoza muy superior que sobre todo con la efectividad de la primera parte ha dejado el partido prácticamente sentenciado. Sí, sobre todo ha demostrado mucha pegada, algo que ya conocíamos. La primera parte se estaba alternando entre sus oportunidades, sus llegadas a nuestro área, con las posiciones intermedias de sus jugadores de la media punta, lograban crearnos situaciones de peligro. Y nosotros con algún balón a la espalda también, pero ahí les ha llegado el primer gol y indudablemente eso ha puesto todo a su favor. Y bueno, ha llegado el segundo. Hemos tenido la oportunidad con el penalti de volver a acercarnos y meternos en el partido, pero bueno, lo hemos fallado y ya con un 3-0 en contra en el primer tiempo se nos ponía el partido muy cuesta arriba. Y bueno, un segundo tiempo lo hemos seguido intentando, pero ya el Zaragoza, bueno, más replegado, más junto, con menos espacios. Nos concedía menos oportunidades de hacer ocasiones. Sí, un equipo que ha demostrado mucha pegada y nosotros hemos sufrido, sobre todo en el primer tiempo. Hola, míster, buenas noches. Hola. ¿Cree que el planteamiento que ha decidido ha sido el correcto? Sí, nosotros sabíamos dónde podíamos aprovechar, dónde podíamos tener ventaja. Y la ventaja a la espalda de la defensa del Zaragoza, pues ha habido en el primer tiempo ocasiones en que hemos logrado encontrarlo y hemos logrado tener algunas situaciones de peligro. Pero también es cierto que ellos han aprovechado también muy bien los espacios entre las líneas, entre nuestro centro del campo y nuestra defensa. Esas posiciones intermedias las han ocupado muy bien los jugadores de la media punta y eso les ha permitido tenernos cerca de nuestra portería. Y ahí, bueno, el Zaragoza es donde más fuerza tiene. Tiene mucha calidad en la zona de finalización y ahí ellos han aprovechado la ventaja. En esta idea nuestra de tratar de aprovechar su espalda y con la velocidad de nuestros puntas, pues, bueno, el partido de principio estaba ahí. También nosotros nos podíamos haber puesto por delante con esta propuesta, pero se han puesto ellos y eso les ha hecho más fuertes. Mister, a la vista de lo ocurrido, ¿el resultado es más mérito del Zaragoza o de mérito de su equipo? No, yo creo que el Zaragoza ha hecho un muy buen partido, se le ve en una buena dinámica, se le ve con mucha confianza, con mucha seguridad en lo que hace. Nosotros, bueno, venimos de una dinámica los últimos partidos, veníamos de una dinámica positiva, confiábamos en que manteniendo el mismo bloque que había jugado los últimos partidos, podíamos tener esa dosis de confianza que el equipo en estos momentos, pues, necesita. Pero, bueno, quizá nos ha faltado un poquito más de control en el juego. Yo he hecho de menos un poco más de control, haber desgastado más al Zaragoza, pero entre su presión y nuestra ansiedad, a veces, por llegar demasiado rápido a la portería contraria, no hemos logrado ir cogiendo esa confianza a lo largo del partido que nos hubiera dado la posibilidad de nosotros crecer y ellos haberse debilitado un poquito. ¿Cree que el control ese del que habla hubiera sido posible si hubiera salido Samper de titular? Bueno, Samper tiene eso precisamente, nos da muy buena salida a balón, nos da control en medio campo. Bueno, veníamos de ganar un partido en Sabadell, donde el equipo había estado a un gran nivel. Hemos preferido dar continuidad a la gente que el otro día hizo ese partido, pero, indudablemente, teníamos pensado meter a Samper en cualquier momento para que nos diese eso. Lo que pasa que, bueno, los goles del Zaragoza han llegado muy pronto y luego ya ha sido tarde para encontrar ese control. ¿Alguna cuestión más? Vale, gracias. Gracias. Gracias.